Hola, muy buenas a todos chicos de esta semana, otro video más para el canal Este no es un video que tenía pensado la verdad, pero es que estaba viendo el Twitch Rival de 75 mil dólares Que organiza Twitch y Activision Y yo la verdad es que no consumo mucho Twitch Pero hoy me levanté, me metí a Twitch, me puse a ver a Soki Y justo entro cuando están hablando sobre el hacker que está en ese torneo oficial De Twitch y de Activision Pero recuerda, antes que nada, si eres nuevo, suscribirte Y activa la campanita para que estés enterado de todo lo que subo al canal Bueno, en este video lo que vamos a ver, déjenme pongo esto por aquí, pantalla grande Quiero que vean este clip, que no es el clip del torneo Este clip ya lo tenía ese señor antes guardado en su canal Pero es que el iBot que tiene, quizás no tiene otras cosas, el Silent Time y cosas así de estos hacks Pero el iBot que tiene este man, el iBot, perdón, es súper brutal O sea, de un enemigo de una vez se le pasa al otro Quiero que ustedes lo vean, tiene un arma bastante buena la verdad Pero eso está un poco raro Y la gente se metió a este canal, a este clip Lo vio y dijo, aquí la cosa está rara Y es que esto ya lo está comentando hasta Charlie Intel Que es una de las páginas de Twitter Y las páginas en general más importantes de Call of Duty Y quiero que vean este clip, porque este clip sí es del torneo Chicos, la calidad la verdad es que no está muy bien Porque este video está subido a Twitter No lo pude sacar del directo original Porque no lo encuentro No sé si el mal lo borró o qué coño hizo Pero no lo encuentro Bueno, y aquí vemos como está matando Y prácticamente son todo cabezas Quiero que se fijen en esto No como tal en las bajas Bueno, que se ve horrible esta cosa La calidad es súper mala Pero bueno, no encontré el clip de otra manera Y quiero que vean El man sabe dónde van a salir los enemigos Y les va a disparar directamente a la cabeza Es que no falla ni una bala Y este clip sí fue en el torneo Este clip es totalmente en el torneo Vamos a verlo otra vez De un poquito más lejos Ahí está, está el piso y cabeza Si nos vamos al Twitch de él Que es este que están viendo acá El man después de que la gente lo empezó a acusar de hack Empezó a colocar su cámara hacia la pantalla Y desde ese momento no mató a más nadie Ahora está acá mirándose a él Haciendo prácticamente nada Con 4600 personas viéndolo A un man que pues no conoce mucha gente Y que se clasificó al Twitch Raybar Ganándole a otro equipo Es decir, el man le tuvo que ganar a otro equipo Para poder clasificarse al torneo oficial ¿Qué pasó con el otro equipo? Nada ¿Qué hicieron los administradores de este torneo? Dijeron, bueno Se consiguió un hacker en una partida Sigamos con el torneo Esto la verdad es que no le gustó a muchos streamers Incluido Soki, Flex Y bueno, mucho de la comunidad hispanohablante E inglesa también Y lo que hicieron fue salirse del torneo Para no estar apoyando este tipo de cosas Que o sea, están luchando contra los hacks Por favor, no dejes que un hacker Entre a tu torneo oficial de Twitch Rivals Y haga estas cosas en directo Y para más pruebas nos podemos ir acá Al perfil de CodeTracker Esta imagen la saqué de Tyson Que la subió a Twitter Así que bueno, un saludo para él No creo que vea este video Pero bueno, un saludo para él Donde vemos el perfil del CodeTracker Tyson marca acá el porcentaje de tiros a la cabeza Y el KD que tiene Un KD de 5.81 Mientras un jugador como Soki Que la verdad es que es super pro Tiene un KD de 3.0 Este man 5.81 No lo sé Y lo más impresionante es esto El porcentaje de tiros a la cabeza 66% de todos los tiros que él pone Van directamente a la cabeza Chicos, y este último KD Y este último porcentaje de tiros a la cabeza Es en los últimos 7 días Es verdad que el man tiene 600 wins Ha estado en el top 5.016 veces Tiene un KD de 6.12 O sea, aún más le sube el KD El man es hacker No hay donde esconderlo Y este es otro hacker Que no tenemos clip de él Pero estaba jugando el torneo Su KD siempre ha sido Tiene 70 victorias Su KD siempre ha sido de 0.88 Ah, pero en los últimos 7 días Tiene un KD de 8.43 Con un porcentaje de tiros a la cabeza De 54.66 En los últimos 7 días Y este es otro jugador Que ha estado jugando el torneo Activision de verdad Que tiene que hacer algo No tiene que permitir esto En el momento que estoy grabando este video El Twitch Rival No se ha reseteado Lo único que tenían que hacer Era decir Bueno, esta partida no vale Vamos a resetearla Vamos a sacar al hacker Lo vamos a banear De una vez Porque, o sea Dicen Bueno, baneamos 50.000 cuentas Y al otro día Está este mano otra vez Y 50.000 personas más Teniendo hacks Es decir Me banean mi cuenta Me creo otra Tengo mis mismos hacks No vale nada Warzone necesita un anti-cheat Y muchísimo menos Que se cuelen hacks En el torneo oficial De Twitch Rival Y Activision Oficial Y que no hagan nada Que digan Bueno, el clip está un poco raro No lo vamos a reiniciar No vamos a sacar a esta persona O sea Algo aquí está pasando Y Alpha Tenía un poco de razón Cuando decía Activision está detrás de esto Y es que se le cuele un hack En el Twitch Rival Y no se den cuenta O se den cuenta Y no quieran sacarlo Es complicado Y esto es malo para ellos Porque la mitad de los streamers Que estaban jugando el Twitch Rival Se salieron La otra mitad Bueno, tienen dinero fácil Porque la mitad se salió Solamente tienen que estar ahí jugando Y ya está Ganan dinero Pero Warzone sin anti-cheat Se va a ir a la meta Así que nada chicos Ese es el video de hoy Quería mostrarles Por qué este revuelo Que seguramente ya están viendo O van a ver más adelante Sobre este hacker En el Twitch Rival Que es una cosa muy importante Una cosa es Un hacker en una partida pública Y otra cosa es Un hacker en un torneo oficial De Activision y Twitch Algo tienen que hacer No creo que lo hagan Les vale culo Espero que te haya gustado la verdad Este video Si es así recuerda Dale like, suscribirte Activa la campanita Para que estés enterado De todo lo que subo al canal Y nos vemos En la próxima ¡Gracias!